Un sismo de magnitud 6,5 sacudió cerca de la costa de Chiapas, México. Otro fuerte sismo en México. Parece que las fuerzas de la tierra no dan tregua en México. El Servicio Sismológico Nacional de México reportó un sismo de magnitud 6,5 localizado a 100, 40 kilómetros al suroeste de Pichijiapan, en el estado de Chiapas, a una profundidad de 16,1 kilómetros. También el estado de Tabasco reporta haber sentido el sismo. Al momento de este informe no se reportan daños materiales, como tampoco afectaciones a personas. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!